Y precisamente en Agüímez, concretamente en la sede del Centro para la Igualdad, ha quedado inaugurada ya una exposición que recoge varios de los trabajos de manualidades que se han venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Y esta exposición se enmarca en el programa de actos de clausura de las actividades correspondientes al primer semestre del año que organiza la Consejalía de Igualdad. En la exposición se muestran los trabajos realizados en los diferentes talleres de hilos, telas, en reciclaje de objetos viejos y pinturas en lienzos, además de los trabajos elaborados en el nuevo taller que se impartió este año, denominado Entre Telas. Y un poquito de cosas de Navidad, hemos hecho unas bolas muy bonitas, hemos hecho unos arbolitos también preciosos, hemos hecho manteles pintados en motivos de Navidad y hemos hecho también un poquito de manteles en pachos. Entonces, pues tenemos una muestra yo creo que bastante amplia y muy bonita y las invitamos a que vengan a la exposición. La exposición permanecerá abierta hasta el martes 19 de junio, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 de la tarde. Por otro lado, dentro del programa de actos de clausura de las actividades correspondientes al primer semestre del año, la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüemes se organiza un encuentro lúdico en la Granja Escuela Donquizafari que se desarrollará el viernes 22 de junio. En esta bonita finca situada en Taidía, en el municipio de Santa Lucía Tirajana, se podrá disfrutar de una agradable jornada de convivencia compartiendo espacios de juegos, de naturaleza y reflexiones. La inscripción y abono de la cuota se podrá realizar hasta el lunes 18 de junio en el Centro de Igualdad.